Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy por medio de este mecanismo digital y poder tomar estos minutos para compartir una reflexión en la palabra de Dios. Vamos a tomar un minuto para orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y aprovechamos para que si hay alguien que se está conectando nos avisa, si se escucha, si se ve bien, para que sobre eso vayamos avanzando. Muy bien, pues vamos a orar y continuamos. Padre, te agradecemos en esta mañana que tú nos proveas la oportunidad de congregarnos de esta forma. Ministra a través de este tiempo y guía, Señor, en tu palabra y que tu Espíritu Santo confirme la enseñanza para este día porque lo ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya tengo aquí algunos mensajes hablando y dejando saludos. Quiere decir que estamos bien. Vámonos de lleno al devocional. Yo le he llamado la prioridad en los primeros diáconos porque vamos a hablar de Hechos capítulo 6. Recordemos que estamos trabajando las condiciones de un verdadero discípulo y el pasado domingo hablamos de las prioridades del discípulo desde la perspectiva divina, no de las prioridades de uno, desde nuestra propia opinión, sino desde lo que Dios piensa. En la naciente iglesia podemos observar manifestaciones específicas y admirables de ellos. Como bien mencionó el pastor Edgar al respecto el pasado lunes, no confundamos la narrativa histórica del libro de los hechos con enseñanzas aplicables a nuestro contexto. De hecho, en el mejor de los casos, lo que hay que hacer es referencia al principio para hacer la transición a tiempo y cultura. De otra manera, estaríamos tomando algunas de las enseñanzas del libro de los hechos de su narrativa y la estaríamos aplicando literalmente. Sería un error en algunos y en muchos tal vez de los casos. Bien, vamos a hacer la lectura de Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así Hechos capítulo 6. 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 Bueno, ¿qué dice este pasaje para nosotros? En el enfoque de las prioridades vemos algunos principios que francamente nos resultan muy útiles para nosotros. Veamos algo. Por ejemplo, las prioridades ministeriales. Si bien es cierto ningún trabajo ministerial es indigno, la realidad que están mostrando los apóstoles es el hecho de que de acuerdo a los dones de cada uno, de acuerdo a las funciones de cada uno, se es más efectivo cuando se enfoca uno en lo cual está más capacitado o entrenado. El término que dice no es justo no se refiere a que el servicio de los apóstoles en las mesas sea injusto si es así. Se refiere a que no son lo efectivos que podrían ser en sus prioridades ministeriales como eran la oración y la enseñanza por medio de la palabra. Tú puedes involucrarte en cualquier ministerio, el que quieras, pero sólo en ciertos ministerios que están conforme a tus dones, capacidades, carga, capacitación, te permitirán ser más efectivo para realizarlo. ¿Es malo hacer otra cosa? Claro que no. Claro que no es malo. No estás pecando, sólo que eres menos efectivo. Y permíteme decirlo de esta manera. Podríamos estar un servidor, los pastores, recibiéndoles en el estacionamiento y acomodando los carros cada domingo al inicio del culto. Si no me toca predicar, me voy al estacionamiento a estacionar carros. No es indigno, tampoco es incorrecto. Sin embargo, somos más efectivos cuando estamos con la gente enseñando en una clase, promoviendo algún ministerio o incluso atendiendo alguna necesidad que se espera que nosotros abordemos. No vamos a decir que es indigno recibir y estacionar autos, pero podemos ser más efectivos en otras cosas. Así que le pregunto a usted, ¿sabe o ha pensado dónde es usted más efectivo? Porque creo que ahí está la clave, ¿dónde soy más efectivo? Segunda referencia, las prioridades en la elección de los diáconos. Dice que cuando ellos piensan que es mejor delegar el servicio de las mesas, observa cualidades que deben de tener los candidatos, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estas cosas son las prioridades que deben de tener aquellos que habrían de servir las mesas, a quienes se les encomendaría el trabajo. Algunos han cuestionado que si son demasiadas cosas, demasiados requisitos para solamente servir las mesas. Bueno, no se enoje conmigo, lo que estoy haciendo es leyendo la narración. Este es un principio para todas las personas que van a involucrarse en un ministerio, aunque sea de servicio, aunque sea estacionando autos, particularmente no lo creo. Este fue el criterio que ellos utilizaron. Lo que veo es que estaban buscando personas que fueran lo suficientemente maduras para que el servicio no les afectara en lo que representa su identidad o sus convicciones espirituales. Al respecto a la pregunta para nosotros, podríamos invertirla. ¿Qué cualidades tiene usted que otras personas observan para el ministerio? Es decir, si si dijeran vamos a escoger a ver, vamos a ver de los que están aquí entregándonos un mensaje, veamos a Leo, veamos a Angie, veamos a Claudia, veamos a Esther, veamos a Lorena, a Hilda, a Wanafer, este, o a Lisi. ¿Qué cualidades tienen que otros observan que les hace o les califica para el ministerio? Y sería un excelente trabajo que si usted y yo no las vemos, bueno, entonces fuésemos con el círculo cercano para preguntar, ¿qué cualidades me ves a mí para poder estar involucrado en un ministerio? Porque cuando vieron a Felipe, cuando vieron a todos estos que escogieron para el servicio, pues vemos estas cualidades espirituales de llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría. Ok, ¿qué verían de ti el día de hoy? ¿Cuál fue el resultado de estas dos decisiones de prioridades? Estas prioridades que fueron bien establecidas. Bueno, el pasaje nos dice que la obra del Señor funcionaba por el ministerio de la palabra, lo que hicieron los apóstoles y la multiplicación de los discípulos, si me permite, lo que hicieron los diáconos. Entonces, ¿qué podemos decir? Éxito en la decisión tomada. Muy bien hecho. Esta es la bendición de lo que sí se hizo. Ok, hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué no, qué no aplica el pasaje? Cosas que el pasaje no enseña. Bueno, ya utilicé o ya hice una referencia. La primera es que no estamos diciendo que a partir de este momento se establece que así vayas a mover una silla, tienes que tener todas estas cualidades. Particularmente pienso que dependiendo del ministerio que vas a hacer, se demanda la madurez espiritual, el conocimiento y este tipo de cosas. Eso es una opinión personal, dependiendo del ministerio que vayas a hacer. Tampoco no dice el pasaje que está prohibido que los apóstoles o los líderes hagan un ministerio físico. Está prohibido que agarre una escoba. Está prohibido que lave un baño. Está prohibido que use un trapeador. No, 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 no es lo que el pasaje está enseñando. Tampoco el pasaje está enseñando que esta es la elección de todo líder. Ya hablaba un poquito acerca de esto. Tampoco el pasaje nos está diciendo eso. El pasaje tampoco nos dice que es preciso tener un ministerio de atención a las viudas con alimentación y con cuidado. Es decir, que es responsabilidad de toda iglesia alimentar a las viudas y tener un equipo de atención para ellas. Si bien es cierto, esto sucedió en el contexto de la naciente iglesia, no es la directriz, no es la directriz para toda iglesia al día de hoy. Posteriormente encontramos la instrucción en las epístolas donde dice que la misma familia es la que tendría que hacerse cargo de las viudas y atenderles adecuadamente. Si después de eso ya no hay quien le apoye, quien le dé seguimiento, no tiene familia de referencia ni nada, entonces hay una instrucción adecuada para la iglesia. Pero esto no es la instrucción. ¿Qué otra cosa no es la enseñanza? Bueno, no es la enseñanza para el proceso adecuado de manifestar una diferencia. Ah, hubo murmuración, hubo quejas, ah, bueno, entonces como yo tengo una diferencia en mi iglesia local, como lo hubo en Hechos 6, entonces yo también voy a murmurar y a quejarme. Y menos creando segmentación, los griegos contra los hebreos. Esta es una idea de pensamiento que sucedió en esta condición de la iglesia primitiva, pero que no es una vertiente desde donde nosotros debiéramos de construir la enseñanza para nosotros. Y aunque hoy también sucede todo esto, no es esta la idea por la cual es expresada esta historia en la escritura. Así que nuestro Dios nos ayuda y nos muestra la necesidad de permanecer atentos a las prioridades ministeriales, sea el don que tengas, como discípulos del Señor que somos. ¿Estás en las condiciones adecuadas para enseñar la palabra? Enseña. ¿Estás en la condición adecuada para ministrar a través de la oración, de la intercesión? Hazlo. ¿Estás en una condición naciente para involucrarte en un ministerio de menor complejidad espiritual? Involúcrate, pero hazlo. Este es el llamado para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que tú nos das la oportunidad de tener claramente una instrucción en cuanto a cómo debiéramos de tener una dirección, una guía tuya en las instrucciones de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder permanecer en ti claramente y que a través de esa permanencia estas enseñanzas sean mucho más entendidas por medio de tu Espíritu Santo. Queremos entender lo que significa clasificar adecuadamente nuestras prioridades. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que hoy, en un ratito más, está ya la reunión de damas en sus grupos pequeños. Nos vemos por la iglesia a las 10 de la mañana. También hoy hay culto de miércoles. Continuamos con la serie de las emociones. Acompáñenos hoy por la noche. Y un anuncio especial, este sábado a las 6 de la tarde tendremos una fiesta. El grupo del Ministerio Juvenil, lo que antes era conexión, tienen una actividad preparada para todos los jóvenes y aún papás de jóvenes que le han llamado Youth Fest. Habrá muchas sorpresas, tiempos de interacción, una actividad muy, muy llamativa, muy interesante. No puedo revelar muchas de las sorpresas. Primero, porque hasta para mí van a ser sorpresas, pero ellos están preparando una actividad muy, muy hermosa por lo que he podido ver en lo que están planeando. Acompáñenos el sábado a las 6 de la tarde. Para los demás avisos y anuncios, cualquier duda que tengan, por favor, contáctenos y estamos para servirles. Que tengan ustedes un excelente, excelente día. Gracias por acompañarnos y que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Termino este tiempo regresando el saludo a las personas que nos dejaron un comentario en Facebook. Este creo que se me corrieron los primeros comentarios, pero leo a partir de los que tengo. Hanna, buenos días, Irma, buenos días, Alfredo, buenos días, Sara González, buenos días, Flowers, Maldonada, ok, buenos días. Ana Fernández, buenos días, Hilda Bandera, buenos días, gracias Hilda. Lorena Rosas, bendecido y excelente semana. Saludos desde Lake Tahoe, no sé cómo se pronuncia este Lorena. En Estados Unidos, qué bendición la palabra de Esperanza. Gracias, Lorena, un abrazo a los Estados Unidos. Esther Mendoza, gracias, gracias Esther. Nos vemos este sabadito para el diplomado. Claudia Beatriz, buenos días. Mi esposita, un abrazo para la iglesia. Álvaro, buenos días. Mónica, mismo caso. Leo Patiño, hermanita, buenos días. Gracias, saludos a toda la familia de Torrefuerte. Ruth Martínez, Lizy Serrano. Aida, buenos días. Échame agüita, Aida, por lo menos, para que crezca la plantita. Y tú sabes a qué me refiero. Linda Naya, buenos días. Pati, buenos días, gracias. Pati Hernández, buenos días. Lorena, será transmitido el servicio de hoy en línea. El de la noche, sí, Lore, a las siete y media de la noche por el canal de YouTube de Torrefuerte en vivo, como todos los servicios. Esther Rosi Groy, de buenos días. María de Jesús, buenos días. Gracias por compartir. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias a todos por acompañarnos. Bendiciones. Gracias. Gracias.